Porque el amor, cuando has venido a estar de temor No sé cómo lo sentís, no sé cómo lo descubrimos Que en la piel, sé que se lo dejabas Y en tu amor, cuando has venido a estar de temor Hay tu amor, cuando has venido a estar de temor Y en tu amor, cuando has venido a estar de temor Y en tu amor, cuando has venido a estar de temor ah sí 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 Y cuando ríes, cuando callas, ¿por qué al caer, me levantas? ¿Por qué no sé mi espíritu si agita cuando dices que me amas? ¿Por qué tu amor, con más vida, me vuelve a caer, me despierta a los sentidos? ¿Por qué tu amor, con más vida, me despierta a los sentidos? Unza mi cantar ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te amo! ¡Ay, mi carita! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Ay, cómo te quiero!